Un nuevo orden mundial es un orden, o sea, que tú solamente vas a tener, tú este, o sea, todos van a tener una religión, un solo líder mundial, o un líder mundial, pero para un país, no sé, como lo van a hacer, los cabrones, pero es lo que dicen, un nuevo orden mundial. Pues está bien, ¿no? No. No, porque no vas a tener mucha libertad. Si te dicen, vas a ser católico, y aunque seas cristiano, o que te digan, vas a ser testigo de Jehová, aunque seas católico, no vas a querer. Te van a quitar tu libertad. Prácticamente. Ya te la quitaron. Ve, a todos como nos tienen. O sea, no puede salir. No, es que no, no puede salir uno. Es eso, no puede salir. No puedes, este, o sea, así nos tienen, así nos tienen, tú no entiendes. Esto, es que veo, ¿no? ¿No?